Comenzamos esta mañana de jueves nuevamente con nuestro espacio Agro Impositivo y en esta mañana nos acompaña Carlos Barrero. Carlos, buenos días, ¿cómo está? Después de las vacaciones. Sí, muy bien, muchas gracias. Había que descansar un poquito. Había que descansar. Había que renovarse un poco. Sí, por suerte. Regenerar un poco. Bueno, volvemos con nuestro espacio Agro Impositivo y con la información para todos los productores. ¿De qué tema vamos a hablar hoy? Hoy trajimos un tema que a nosotros nos viene preocupando bastante que es cómo implementar un sistema de gestión en las empresas agropecuarias de tal manera de reducir el costo de su administración y que pueda ser accesible para los productores. Bueno, ¿qué importancia tiene esto también para los productores y para las empresas? Bueno, en un contexto así de tanta volatilidad de precios y también de la inflación que también perjudica un poquito a los precios de los productos, nosotros tenemos que, es muy importante medir adecuadamente los activos biológicos y los productos agropecuarios. También eso sirve para controlar, también para corregir y también para planificar. Es una buena forma de evitar un montón también de pérdidas económicas. Exactamente, exactamente. Es como el dicho, el ojo del amo. Esto es para un tamaño de productores agropecuarios, ya cuando tienen que delegar determinadas tareas, lo que hace que el productor no pueda participar como normalmente lo hace cuando tiene una dimensión más pequeña, que en la totalidad de las actividades de su empresa. Entonces, cuando tiene que delegar, es muy importante ahí empezar a gestionar información económica y financiera. Productiva la tiene, pero la importancia es económica y financiera. Bueno, ¿cómo hacemos para hacernos de esta información? ¿Cuáles son las herramientas también que tenemos que ir manejando, Carlos? Bueno, mirá, nosotros hemos advertido que ya grandes productores y productores asociados a distintas entidades han adoptado, han salido de la, digamos, de la información por partida simple, es decir, por planillas de Excel y eso, y han adoptado los sistemas contables como herramientas más sistemáticas y a su vez uniformes que permiten medir de una manera, son las normas contables argentinas las que han adoptado y en ese sentido nosotros los contadores, digamos, de alguna manera participamos como una especialidad en el conocimiento de estas normas contables que son de alta calidad técnica, que sirven para medir también la gestión porque reconocen, digamos, hay un reconocimiento de los activos biológicos y los productos agropecuarios en su evolución, en su crecimiento vegetativo y los resultados ya se miden no tanto por las ventas, porque las ventas en general no es lo que reconoce como resultado, sino que lo que importa es la producción y su costo. Bueno, ¿qué es lo que diferencia, por ejemplo, a una empresa agropecuaria de una empresa que realice cualquier otra actividad? Claro, hay muchas diferencias, pero básicamente son dos. Una es que los productos y los activos que tienen estas compañías en forma importante son activos biológicos, que tienen la producción, digamos, tienen crecimiento vegetativo, o sea, las plantas y los animales no tienen una medición por costo, porque se van todos los días, tienen cambios, sufren cambios y mejoras y decrecimientos que justamente hace que la medición de esos activos y de esos productos no sea por el costo, sino por los valores corrientes. Y la otra diferencia muy grande son los ciclos. Los ciclos en el sector agropecuario, en general, hay ciclos cortos y ciclos largos, ciclos que terminan y hay ciclos continuos. Los ciclos cortos, como sería, por ejemplo, una cosecha, la cosecha de cualquier cereal o oleaginosa, y después tiene ciclos largos, como puede ser la tala de bosques naturales, el corte, digamos, de los bosques que son no naturales, sino que están implantados, y a su vez ciclos continuos, como es la ganadería, que viste que terminas con uno y nace el otro. Eso hace que tengan ciclos diferentes, que a su vez tienen mucha importancia en ese sentido los periodos de medición en que se miden. Entonces, el cierre del ejercicio es muy importante para medirlos, y tiene ciertas dificultades, lo cual se requiere un conocimiento técnico. Bueno, volvemos a hablar de la información, Carlos. ¿Qué importancia tiene que podamos comparar esa información? Claro, bueno... Que podamos comparar la información, ¿cuál es la importancia de eso? Bueno, los productores ya hace mucho tiempo que en general se agrupan y comparan sus resultados. Es muy importante. Entonces, es importante que haya uniformidad en la medición. O sea, que todos midan de la misma manera. Porque si no, si uno mide un activo de una forma y otro lo mide de otra, hay cambios que son muy importantes en la medición de los valores, tanto corrientes como no corrientes. Y entonces, es importante eso a nivel de región o a nivel de productores de una misma, digamos, actividad o negocio. Y también, hoy, la comparabilidad es un, digamos, es una cualidad de la información muy importante porque los mercados se empiezan a globalizar un poco y ya se requiere comparar con otros países, comparar, vienen inversores de afuera y quieren información que tenga calidad técnica y en eso se necesitan normas contables que estén similares a las que usan ellos en países como en Europa, como en Italia, como en otros lados. Entonces, es importante usar información de calidad que permite esa comparabilidad cuando uno le manda un reporte financiero, un reporte económico, un reporte de gestión, que ellos lo puedan interpretar de acuerdo a las normas que ellos tienen. Eso es importante también. Y lógico. Y para tenerlo en cuenta. Exactamente. Más si nos queremos organizar. Ay, pero tenemos un montón de tela para cortar con esto, Carlos. El tiempo es tirano igual, nosotros tenemos poco tiempo. Pero, bueno, como siempre, agradecemos toda la información y esperemos que no se nos pasen dos o tres meses porque siempre nos pasa con esto, esto con Carlos. Viene así como medio a las pérdidas a visitarnos. Pero, bueno, vamos pivoteando también con los chicos del estudio. Sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. No, como siempre, gracias a ustedes. A la TV pública y a ustedes.